Recordarte es como un vicio que conduce a un precipicio en el que me invitas a saltar Conocerte un laberinto, siempre igual pero distinto, en el que me pierdo un día más Provocarte un desafío, a que remonte yo tu río, voy contra corrientes y mirar atrás Desnudarte es mi deseo, una religión que creo, la conquista de la eternidad Encadenándote a mí, poniendo trampas a la verdad Hay mil caminos que aún debo andar, pero el destino está escrito y me llevas a ti La cara y la cruz, la sombra y la luz, sin norte ni sur, eres mi encrucijada Mi guerra y mi paz, ni menos ni más, sumar y restar para acabar sin nada Seducirte es un suicidio, que puede ser un alivio, no has llegado y dices que te vas Compartirte un sacrificio, que me hace perder el juicio, lucho en contra de la tempestad Soy un adicto a ti, sueltas los frenos de mi pasión Y hoy es camino de tu prisión, pero el destino está escrito y te lleva hasta mí La cara y la cruz, la sombra y la luz, sin norte ni sur, eres mi encrucijada Mi guerra y mi paz, ni menos ni más, sumar y restar para acabar sin nada Encadenándote a mí, poniendo trampas a la verdad Hay mil caminos que aún debo andar, pero el destino está escrito y me lleva hasta ti Por siempre, la cara y la cruz, la sombra y la luz, sin norte ni sur, eres mi encrucijada Mi guerra y mi paz, ni guerra y mi paz, ni menos ni más, sumar y restar para acabar La cara y la cruz, la sombra y la luz, sin norte ni sur, eres mi encrucijada Mi guerra y mi paz, ni menos ni más, sumar y restar para acabar sin nada La cara y la cruz, la cara y la cruz, la sombra y la luz, sin norte ni sur, eres mi encrucijada Mi guerra y mi paz, ni menos ni más, sumar y restar para acabar sin nada